Hola con todos, somos el grupo número 3, el cual está conformado por Jimena López, Víctor Córdoba, Sandy Villao, Jim Berintriago, Charlie González y quienes habla o del INAP. Y nuestro tema es el camarón. La industria camaronera se inicia en Ecuador a finales de la década de los 60, cuando se empieza la explotación de las pampas salinas o salitrales. Y por su rentabilidad se amplía a tierras agrícolas y manglares. En los 80, esta actividad había crecido un 600%, posicionando al Ecuador entre los primeros exportadores a escala mundial. La crisis del camarón llegó a finales de los 90, como consecuencia del virus de la mancha blanca. Según la Cámara Nacional de Acuacultura, el principal mercado para el camarón ecuatoriano está en Asia, a donde se exporta el 67% del marisco, seguido de Europa, a donde va el 18% y Estados Unidos con un 13%. China se mantiene como el destino líder del camarón ecuatoriano en enero de 2020. Las ventas de camarón se redujeron en marzo por el COVID-19. La industria camaronera de Ecuador, superando numerosos obstáculos en 2020, sin duda, ha sido un año difícil para todos y la industria camaronera de Ecuador no es una excepción. Además de la caída de los precios internacionales, tendencia constante de 2019, la pandemia trajo consigo numerosas dificultades que se han tenido que afrontar y superar. A principios de este año, la industria camaronera de Ecuador estaba adaptando sus procesos para cumplir con los requisitos de importación de China, principalmente para que cada lote de camarón exportado a este mercado estuviera libre del virus del síndrome de la mancha blanca. La autoridad competente ecuatoriana implementó pruebas PCR para que cada lote de camarón con destino a China, certificando para exportación solo los lotes libres de los patógenos. Este requisito, que entró en vigor el 9 de diciembre del 2019, significó un gran cambio para el sector exportador de camarón, dado que, de la noche a la mañana, se tuvieron que realizar pruebas al 60% de sus exportaciones. Esta caída obligó a los exportadores a buscar otros mercados para colocar su producto. Para el cuarto trimestre del 2020, se espera que las exportaciones muestren un crecimiento que nos permitirá cerrar el año en un 6% por encima del 2019. Para que esto suceda, esperamos que los consumidores chinos comiencen a recuperar la confianza en el camarón ecuatoriano, generando pedidos en preparación para el año nuevo chino, que se celebrará en febrero del próximo año. A su vez, en Estados Unidos también se están generando pedidos de camarón para la temporada navideña, por lo que también se espera un aumento de la demanda.